Ember, tú Sé que no creíste que podría hacerlo, pero lo hice Te dije expresamente que no lo hicieras, porque no eres No soy grande y fuerte, lo sé, pero te digo algo, gané de todas maneras Así que tal vez se necesita más que tamaño y fuerza para ser un buen señor dragón Me equivoqué Ember, puede que no seas grande Pero si eres fuerte e inteligente, y tal vez eso cuenta aún más de lo que creí Y tú serás un excelente líder Gracias, papá ¡Concuerden con él! Es broma, ese no va a ser mi estilo ¡Dragones! ¡Atención! Les presento a todos al nuevo señor dragón ¡Ember! ¿Qué significa esto? No puedo decírselo Lo hiciste bien, Spike Con Ember como líder, los ponis estarán a salvo y nos has dado una poderosa aliada Y una nueva amiga Además, Ember dijo que podía escribirle cuando tuviera preguntas sobre la cultura dragón Con tanta información, podría escribir todo un libro sobre dragones Y yo obtuve cientos de ideas para una nueva línea de ropa con camuflaje Le llamaré... ¡Camumoda!